Música 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 Fuerte, fuerte, fiel de divina Dígate en su voz, morirá como vos Fuerte, fuerte, fiel de la querida Todo lo pasó, mi nombre perdón ¡Alejó! ¡Alejó! ¡Y ahora no se puede! ¡Pues está acá! ¡Postadino! ¡Pisos! ¡Sus! A paso mi canasta, la he pido colorado, ayer yo la vivo. A paso mi canasta, la he pido colorado, ayer yo la vivo. A paso mi canasta, la he pido colorado, ayer yo la vivo, ayer yo la vivo. ¡Suelto! ¡Aguando mi tierra! ¡En la voz de San Mariano! ¡Aquí está el corazón! ¡Aquí es el dolor de... ¡Nurru, rú, rú! ¡Nurru, 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 rú